se viene vídeo de compras adentro intro y 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 voy a hacer un boxing también de una cosita que hay aquí que ahora veréis bueno hay un boxing de dos de tres realmente pero la más importante es la última que voy a sacar bueno empezamos con el primero bueno el primero que compré hay varias aquí bueno vamos a empezar por el son una de equipo y creo que son tres de creo que son porque hay dos que están en todavía que tengo que abrir eh de play son tres de play 4 y uno de play 5 y después una cosilla una un boxing sorpresa al final bueno son poquitas cosas no es mucho bueno comenzamos con este juego que acabo de terminar no hace mucho que es el conan de equipos 360 también está para el playstation 3 el juego la verdad que me gustó me gustó eh eso sí gráficamente eh se ve mejor cuando estás jugando que cuando ves la cinemática porque la cinemática la verdad que parece un juego de peluido pero el juego está bastante bien es cortito eso sí muy corto porque yo me lo terminé más o menos en siete horas me morí varias veces pero eh pero lo puedo terminar en cinco pero lo puedo terminar en cinco si quieres y después final verdad que un poquito tedioso pero no quiero decir no quiero decir nada más sino es un poquito tedioso el bofino pero os gusta guapo es un es como no puedo jugar pero también tiene cositas también de golden axe que no voy a decir para que si alguno se lo pille se lleva la sorpresa y ya verá lo que es viene completo con su manual aquí en blanquineros lo decía todo color blanquineros y bueno lo compré en cascumberto me costó unos ocho euros creo que no ocho euros me voy mira es el primero el primer juego el segundo un juego que realmente tenía que haberlo sacado el mes de junio mentira sí el mes de junio porque salió en junio pero bueno este juego me llegó me llegó hace poco porque salió si salió a finales de junio y al final me llegó en julio pues nada lo voy a poner aquí es un buscar este juego pixelar muy guapo estilo blasfemo estilo blasfemo así gráficamente y nada un juego que que ya le meteremos ya le meteremos manos cuando toque cuando toque la verdad que lo compré realmente lo compré en amazon me costó 15 euros 15 euros porque el juego en verdad este juego vale 30 y salió en amazon nada más salir lo pusieron a 15 euros para reservar lo reservo a 15 euros me costó 15 ponemos por aquí otro juego que compré también oferta que por cierto la acaban de poner en el club y lo estoy jugando ahora no lo voy a abrir este juego ya no lo abro ya no lo abro yo estoy jugando el club o nada esto lo voy a hacer rato que esta ultimate edition de the outdoor juego que en los que estoy jugando ahora está la verdad que me está encantando menudo juegazo indie si un tubo no este que tenemos un juego bueno tengo que decir que que la verdad que incluso tiene una banda sonora pero una pasada que que mas quisiera mucho Muchos AAA tienen una banda sonora tan buena como tiene este juego Y gráficamente es muy bonito Aunque aquí en la imagen no se ve muy bien Pero el juego gráficamente es muy bonito Porque está en el Plus Si alguno tiene el Plus, descarguenlo porque está muy guapo Y es un Souls Aunque no es como los Souls normales Este no es tan complicado Eso sí, los mapeados son muy laberínticos Tiene mucha exploración Y la verdad que me está gustando bastante Estoy yendo ya por la segunda zona del juego Y es una pasada, recomendadísimo Y nada, ahora vamos a pasar con los bosses que fijan Los juegos que me vinieron de Amazon Este es el primero Vamos a ver si es el primero o es el segundo Si abre por aquí Si es el primero Si es el primero El primero que compré De los dos Quitamos el cartón por aquí Y es este juego que se puso una oferta muy barato A menos de 10 Que son 7 o 8 euros por ahí Y es un juego que quería tener desde hace tiempo Incluso lo he visto en los games de segunda mano Pero nunca por 20 euros Y nunca lo voy a comprar Y lo vi en oferta ahí Y digo, ah, esta es la mía Y me lo llevé Un juego que hace homenaje al gusto de Racing de Cega Pero, pero mucho más grande Espero que Vamos a ver que tal está Pero yo creo que ha estado guapísimo La verdad es que las imágenes que he visto A veces es frenético Las carreras entre este pedazo de juego Ocho Racing Y aquí tiene un contenido aquí Big Bob Bungle Content Pack Pues nada Este es el otro Y ahora vamos con el último Este tengo que abrirlo por aquí Este paquete viene más grande Un poco más grande Y ahora se ha rido de este lado Se abre de este lado En vez de por el otro Y Vamos a ver que jueguito es este Ah, pues mira Si no me acordaba, verdad Atari el 50 aniversario Que también está en oferta Se puso una oferta en Amazon Y es un juego que quería tener Sobre todo Porque yo En la primera consola que tuve Fue un Atari Atari 2600 Y aquí hay muchos juegos de esa época Y hay juegos de las Atari siguientes Que De 16 vi Que nunca jugué Y tiene muy buena pinta Por lo que estoy viendo Lo que vi He visto imágenes de estas Por lo visto Este es el mejor recopilatorio Que sea yo nunca de un videojuego Porque viene Cargado de Mucha historia De mucho Viene hasta incluso Te explican Como hicieron los juegos Como si fuera un documental Tiene un montón de cositas ahí Que te explican los juegos Y todo Y nada Y ahora vamos con el Paquete último Así que Vamos a cambiar de posición En la cámara Y nos vemos ahora Bueno señores Pues ya Aquí nos vamos a poner Vamos a hacer un boxeo De este De esta cajita que no hay Por aquí La probé ayer Lo tienen un cubo abierto Por eso es Que está Si abierto aquí Y no es nada más y nada menos Que es Esta SF2000 SF2000 Que está La verdad que lo estoy probando Y es una pasada La verdad que me gusta bastante Tiene Hombre Tiene algunas cosillas Pero algunos juegos No van bien Algunos de los Buenas van Pero emula Desde NES Super Nintendo Super Nintendo Bueno Famicor Mega Drive La Game Boy Desde Game Boy Normal Hasta Game Boy Advance Y después Mami También El Mule Y no consola Que las tocan Las estoy probando Ya Las fui tocando Y Esa En el tema De Una Una consola china La compre en la Viesper Esta consola estaba a 60 euros Y la compre por 12 Estaba en oferta a 12 euros Y Viene Muy bien Sentada Mira Vamos a volver aquí La caja es de calidad No debe tener una caja de tal mierda Que no está cargada De corno Es de calidad Más o menos De calidad Viene con este cable Acá me enseño todo Lo que tiene Viene con este cable Para cargar Para la consola USB Este cable Para conectar La tele Que quizás La conecte ahora Para ver Como se ve En la tele Porque la verdad Que En la maquinita se ve La pantalla Está bien Está bastante bien Pero es muy pequeña Es muy pequeña Aquí Viene con el Observativo Este de plástico Para Para protegerla Y Y La consola Es de ¿Sabes? No, todo Lo que le digo Se nota Que están Hechas Bien hechas ¿Sabes? No Es de plástico Malo Aquí Lo voy a encender Que viene con Seguir El juego De todas Las plataformas Que dije Antes Aquí están Los de Mami Si le vamos Para arriba El Boy and Vans El Boy Color El Boy El Adray Super Nintendo Y Ness La family De computer Se oye bastante bien Tiene Por aquí Tiene En el encendido La entrada Tipo C Para cargarla Aquí Va La Memory Aquí Es Para Iniciar El cable A la tele El volumen La ruedita Por aquí Arriba Tenemos Los botones L y R Dos altavoces Por detrás Aquí va La pila La rica Cable Y los altavoces Pero bueno Realmente Tiene Este sol Este de aquí Está adaptado A ver Pero se oye bien Y la pantalla Es una pantalla ¿Cómo se llama? Es pequeñita Pero es de buena calidad Por lo tanto Vienen los colores Bastante bien Vamos a poner En ese Vamos a poner Mega Drive Y vamos a poner Algún juego de aquí Para entrar A la lista Tengo que quitar select Que es así ¿Vale? Vamos a anistar Ahí se pone los dos La lista de los dos que tiene A ver cuántos tiene De Mega Drive Como he visto Tiene 912 912 de los dos Que son bastantes rojos Sean en Family Vamos a ponerlo A ver qué bueno Y después Lo conectaré En la tele Para que lo vean En la tele A ver cómo se ve En la tele Este viado en Family Yo sé Que recuerdo De esta compañía La banda sonora De la película Y todo Y él dice Dios que guapo Este es el Como se llama Este El 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 Hacía de Bueno El que Mira Tira 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 Esta es la mujer La mujer De la familia Y Estamos manejando No me acuerdo Como se llama El personaje Este Pero este Es Gráficamente Se ve Muy bien Se ve Muy bien Este juego No lo conocía Yo así Yo he visto Juegos De la familia Pero no así Voy a quitar Voy a apagar Esto Y vamos a ver Lo de ahora En la tele Por cierto Se me olvidó De enseñar Esto Que viene De un manual Manual De uso Viene En inglés Y en chino Creo que Y también Me vino Esto Me vino Esto Que es Para Si quieres Meterle Más juegos A la consola Pues mira Aquí viene Para meterle Más juegos Pues nada Ahora vamos A pasar A la televisión Pues bueno Señores Ya he conectado La consola A la tele Aquí la tenemos Cuando se conecta La tele No se ve Nada Aquí En la pantallita Y vamos A poner Un jueguito Aquí Vamos a poner Por ejemplo El Mega Drive Aquí tenemos El Shinobi Tenemos El Stryfy Los Stryfy De Sonic De Sonic De Sonic De Sonic Este También Vamos a poner Este Ghosts and Ghost Para ver Como se ve El de Super Nintendo Este se ve Creo Que No recuerdo Más Se ve Un poco Ralentizado Que ver No recuerdo Pero bueno Se veía que está Un poco Ralentizado Vamos a mirar Todo Se nota Pega tirones Este es Juego Pega tirones Este es Vamos a poner El otro Vamos a poner El otro El otro Jajajajajajajajajaja Pero bueno, aún así se puede jugar bien, entre comillas, este por lo menos no se puede jugar muy bien, se va muy bien, hasta la música avalancha. Bueno, vamos a quitarlo y a poner otro de Super Nintendo que se va mejor. Bueno, estuve jugando, fíjense, este juego se supone que es más potente que el de Super Nintendo, que el de Mami, y se juega de maravilla este. Este dinosaurio tiene Cadillac vs Super Nintendo Taurna. Ahí están los Tion Fighter, pero ya se va atrás. Ahí está cargando. La verdad es que se ven un poco los bordes por los nuevos, pero bueno. Ahí hay una vez en el dinosaurio. A veces no, en el dinosaurio. Se ve maravilla. Bien. Ya está. Estoy metiendo el papa de Greedo, pero... Si el volumen lo puedo bajar, tiene la propensura Mira como se ve, es perfecto, es que no lo entiendo, es un juego de jade y no tiene problema ni lo mismo Ahora voy a jugar Y se puede jugar a dobles también, se puede jugar a dobles si tienes otro mando El mando se vende aparte, vale 4 euros por ahí Este juego es muy parecido al de Bullish Muy parecido Vamos a probar un juego de jade, vale, este se ve que funciona bien, de mami funciona perfecto Vamos a hacer, a ver, a los dos a la B, y salí Apretando los dos a la B, se le está salí Vale, vamos a un boy advance Y a ver qué es lo mismo los pokemon no se que puedo poner aqui los castellonias mira este esta bonito vamos a ver el downtown este juego ha salido solamente queremos que salimos en japones pero la otra va a tener como el de nada bueno, hemos probado el superfámico después el banque es esto y mami no se nota que este juego no ha salido de japón la consola se puede poner en un ton de idiomas es igual pues el otro me ayuda y todo oye pues esta guapo porque este también esta creen en la gameboy el de gameboy era normal no, este juego esta guapisimo me encantan los gráficos estos jejeje jejeje que era un tacatón puedes jugar solo o te acompaña este personaje este personaje es un personaje vamos a darle una paliza a este ya la quitamos y ponemos otro jejeje guapisimo ya vamos a gameboy color ah cual es uno de esos mimos mira el mismo Asteri y Oberian ahora no esta a tamaño osea que aquí se ve en color el gameboy color vamos a ver el gameboy color los colores que tienen que tener el gameboy ah en españa en españa ¿en españa? esta una buena en busca de idefix jajaja tenemos que buscar el perrillo creo que tengo que cambiar el formato de la tele para que se vea mejor porque esta pantalla ahí muy encogida cambió de personaje no lo veis esto mismo el bosque bien, pues te veo guapo piña salto en el centro de este salto también el botón de salto yo creo que está a la piña el botón de salto prácticamente se ve muy bien este jodito mira si salto que hay aquí vamos a verlo vamos a verlo la dependencia de mi alma se escribió con ninguna letra escribo un págalo no hay más que el jabrín el jabrín no lo puedo dar el jabrín no lo puedo dar vamos vamos a verlo como los dos animales no hay manera La idea es que tenemos que buscar el nombre y decir, las letras, las llaves, las monedas Pues nada, este es el de... Este es el de Game Boy Color, que ya lo vamos a usar en Game Boy normal Ya esta en celda En celda de Game Boy Color, aquí pusieron la pantallita de Game Boy Color El remake de que salió para su Este es el de Game Boy Color, que está basado en el remake El remake, es dicho, está basado en este video Escuchen la música lítica de celda El de Game Boy Color Aquí mismo, solamente... Vamos a poner... El de Game Boy Color El de Game Boy Color El de Game Boy Color Enfimido veo la zona que me digan que esta Puedo cambiar la pantalla de la tele Voy a ponerlo en otro formato para que se vea bastante Ah si ya esta Vale, es apretando esta Mira aquí empezamos como todos los juegos de rol, lumbiando siempre Esta en inglés Creo que los juegos no salieron en español En español el remake, no se si salió en español A Link Lo vamos a coger hasta aquí Es el otro que se pone las manos Se esta edicionando de aquí Pues estos son los de Game Boy Vamos a pasar al siguiente Pero yo no nos vamos a pegar todo el día aquí Y no quiero... Quiero poner los últimos ya Que es lo que me queda Que sería Mega Drive La Famicoyel Ron Y ya esta Bueno, vamos a poner aquí el contra Ya que estamos El contra de la NES El contra de toda vida, el primero Y ya por último Y ya por último Y como se bajaba El contra de la NES Se ve bien y se juega bien No tiene ralentitaciones ninguna Aquí vamos a dar No es el Rambo en el agua, ¿no? Pues nada, esto es todo Y vamos a poner el último ya Que era la Mega Drive Que el de Mega Drive Es el que podemos poner Si podemos poner el Batman mismo O el Sinopio Vamos a poner... No, esto no se El Sony El Sony ya la... Vamos a cambiar Porque todo el mundo siempre pone los mismos juegos Vamos a cambiar Vamos a poner otro rol Vamos a ver Mira este Ninja's Kid Buck Esta guapo, eh Dinosauros tal Mira todos los juegos bienes que hay por aquí El de Adam En la familia Adam Que funcionó antes Que la verdad que se ve bienísimo el juego, eh Mira, mira que está aquí hasta el bundle 2 Anadine Eh... Alexi Alien 3 Alien Soldier Alien 3 Alien Storm Alien Storm Alicia Drago Todos están por la... Tienen 900 y pico juegos de... Deli Jovelli Y... No se que Antonio Robo aquí El... 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 El juego más malo que hay en Mega Drive De regreso al futuro 3 Bueno, uno de los más malos No se si habrá algunos más peores Que ahora es que es No, mira que aquí está... Los... ¿Cómo se llama? Los... Los... Los 3 Los 3 Los 3 Y el de Batman este de Bench De la enganza de... El Batman... Mira... El Batman de la película Vamos a poner Batman de la película Y el Batman de la película Y el Batman de la película también Están todos los Batman de aquí, eh ¿Vatermania? Vamos a poner este Batmanía Vamos a poner Batmanía Vamos a poner Batmanía Dicen que todos los juegos de Mega Drive Todos funcionan de los... Y nos da conozco Y la intro viene directamente al saco Otro juego de... De japonés Que se usó... El nombre ahí... De japonés Y nos salió de japonés Bueno... Este juego es parecido a... A Patreon igual Ya, es como se mueve el personaje sin realidad Se mueve ninguna ni nada, eh A ver cómo se va a girar, lo va a identificar para otro lado Pues nada chavales, esto ha sido todo, espero que os guste el vídeo, dale like a mi like, suscribiros y compartir, que me ayuda bastante. Así que lo vamos a dejar por aquí, como ven funciona personalmente, este también. Como voy a subir, nos ha salido de Japón, si no recuerdo malo, se lo vi a Creativo en Japón. Esto ha sido todo, chavales, hasta la próxima.